La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus dudas. Las bases iguales, los exponentes se restan. Ah, ya, entonces, esto sube negativo, y esto sube positivo. Ah, ya está. Mira, si esto sube negativo, sería menos 2n. Entonces, quiere decir que esto, cuando suba, se elimina con esto. No es así. ¿Y qué te estaría quedando finalmente? 729, raya de fracción, o si deseas, ya no le ponemos la rayita, y lo dejamos así, mira. 8, ahí está. Y me quedaría, ahora, también podemos observar que este 1 sube negativo. También se va, profe. Muy bien. Entonces, al final, estaría quedando solamente 8 elevado a la menos un tercio. Ah, recordemos, el exponente negativo, ¿te acuerdas? 1 sobre a la n. Ah, ya está. Entonces, acá puedes hacer lo mismo. Quedaría de esta forma, mira. 729, ¿correcto? Y a esto darle esta forma. Sería 1 sobre 8 elevado a la un tercio. O no es así. Ya está. Y acá tendríamos 729, nuevamente. Mi raya de fracción. Y esto sería raíz cúbica de 8, que sería 2. Ya está, pues. Y esto quedaría como la raíz cuadrada, mira. De 729. Y eso es 27. ¿No? Mira, aplicativo justamente a esta ley de exponentes. Quiere decir que para resolver este primer ejercicio, había que recordar 1, 2, 3, 4 leyes de exponentes. O si quieres llamarle, 4 formulitas. Por ejemplo, este es un modelo de examen de admisión, ¿no? Se parece bastante. Bien. Hasta acá quedó clara la primera. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, hijo. Vamos, hijita. ¿Quedó clara esta parte? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos. Por favor, este tema es un tema clave, chicos. De hecho, que nos va a venir. Bien. Entonces, acá están las leyes que hemos usado justamente en este ejercicio, ¿no? De ahí vamos a ver el siguiente, mira. De ahí hemos elegido, mira, la número 4. También que es un modelo de examen de admisión, mira. Empieza así. N al cubo más 8. Tiene su raíz. Luego tiene acá una raya de fracción. Está 2n al cuadrado menos n más 4. Acá hay otra raíz, mira. Y acá 2 elevado n al cuadrado. Y dice que todo esto está elevado a la n más 2. Ahí está. Está elevado, mira, a la n más 2. Bien, ¿qué hacer? Nuevamente, podemos analizar acá, mira. ¿Qué opinas? Aquí. ¿Qué podemos observar? Que acá podemos aplicar nuevamente la raíz enésima de a a la n. Por lo tanto, n sobre n. ¿Correcto? Perdón. Disculpa. Sería m sobre n. Ah, estaríamos hablando nuevamente, mira, del exponente, ¿qué? Fraccionario. Ah, ya, pues. Entonces, esto va a pasar a dividir. A ver. Hagamos un borrador acá. Sería 2n cuadrado todo sobre n, ¿sí o no? De ahí tú puedes simplificar. Y te va a quedar 2 elevado a la n. Ah, mira. Entonces, ¿cómo quedaría esto? n al cubo más 8 raíz. Ahí está. Raya de fracción. Acá nos quedaba 2n cuadrado menos n más 4. Y acá te queda 2 a la n. ¿O no es así? Ahí está, mira. ¿Ok? Borramos esto. Era nuestro borrador. Perfecto. Y ahora, otra vez. Si tengo a elevado a la n entre a elevado a la n, acuérdate, cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Ah, entonces acá voy a hacer eso. Pero no nos olvidemos que está elevado al exponente n más 2. ¿Listo? Entonces hacemos eso, mira. n al cubo más 8. Ahí está la raíz. Ahora sí, coloquemos una sola base, mira. ¿Y qué va a pasar? Esto sube negativo. Entonces me quedaría así. n al cuadrado menos 2n más 4. Y está elevado al exponente n más 2. Ya está. Bien. Ahora podemos recordar esto, mira. Tú sabes que si tienes la raíz enésima de a a la m, esto puedes también escribirlo así. Y el exponente que estaba puede salir o no es así. Entonces acá podemos hacer eso, mira. Colocamos por aquí, mira. n cubo más 8. Ahí está. Ahí está la raíz. Colocamos acá 2. Y esto sale. Ah, mira. Sale. O sea, sería así. n cuadrado menos 2n más 4. Pero está elevado a otro exponente. n más 2. Ah, muy bien. n más 2. Ahí está. Y si te das cuenta. Perdón. Podemos recordar eso, mira. Si tengo a a la m. Elevado a la n. ¿Te acuerdas? Potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. ¿Sí o no, chicos? En este caso, mira, observa. El a. ¿Quién es el a? El a sería todo esto, mira. Esto sería tu a. ¿O no es así? Ahí está, mira. Tu a. Entonces, quiere decir. Que esto que está de verdecito. ¿Quién es? M propio. Muy bien. Y este que le coloco así negrito. ¿Quién sería? M. Entonces, estos dos se van a multiplicar. Hagamos un esfuerzo. Si multiplicamos estos dos. Ayúdame por acá. Mira. A cubo. Más b cubo. Profesor. Sí, dime hijita. ¿Te escucho? No. En el problema del signo es n cuadrado más n menos 4. Sí. El detalle es que con esos signos me parece que no sale el problema, hija. Por eso que lo hemos cambiado. Con menos y más. Si deseas, puedes intentarlo y vas a darte cuenta que no nos sale. Ya dije, por eso que tuvimos que colocar acá menos y acá más. Tienes razón. Acá era más y acá, ¿no? Colocar estos signos ahí recién tiene una forma justamente a lo que estamos haciendo ahorita, hijita. Me faltó avisarles que acá hice un cambio. ¿Leguita? Atención. Me faltó avisarles que sí, hija. Y, mire. Entonces, acá. Esto de acá, ¿te acuerdas? Es el desarrollo de la suma de cubos. ¿O no es así? Pregunta. Este a más b. Eso no es este azulito. N más 2. Y este a cuadrado menos a por b más b cuadrado sería este verde. Entonces, el producto de estos dos, mira, justamente te da la suma de cubos. O sea, esto, mira, hijo, mi hijita, se simplifica. Al final, nos queda 2. Que sería la respuesta. En este problemita había que recordar este pequeño producto notable, ¿no? La suma de cubos. Pero para resolver el problema, mira, había que saber 1, 2, 3, 4, ley exponente. Hasta acá quedó claro, chicos. A ver, escribe, por favor. Sí, para pasar al siguiente. Perfecto. Muy bien. Borramos entonces esto. Así como la número 4, también agraria tomó ya una vez, ¿no? Parecido a la número 4. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Luego de terminar la clase, como te decía, te voy a mandar el material más el formulario. Y si por ahí se te ha extraviado, te voy a mandar nuevamente todas las preguntas de examen de admisión de ley exponente. Pero ya resueltas, toiquitas, ¿no? Para que de esa manera tú lo tengas desde el año 2000 hasta el 2021, ¿ya? Si ya lo tienes, solamente es compararlo, ¿no? Pero si no, para que lo tengas nuevamente. ¿Ya dijo, hijita? No, no, no. Estamos para eso, muchachos. Bien. Vamos ahora a ver la número 10. La número 10 que hemos elegido también se parece bastante a una pregunta de examen de admisión. Por ejemplo, como hoy día te voy a mandar todas las preguntas de examen de admisión que ha tomado Agraria de Leyes Ponentes, compáralo con este material de hoy día o con esta clase que estamos haciendo hoy día y te vas a dar cuenta. Uy, el profe tenía razón. Mira, son títulos. ¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta, hijita. Bien. En la número 10 nos piden que hallemos X. Y para eso, mira, nos dan primero la raíz cúbica, luego otra raíz de índice, un medio, y acá M a la sexta. Y luego observamos que acá hay otra raíz, mira, la raíz cuadrada de M elevada a la menor. Colocamos la raya de fracción, ahí está, y luego observamos que aquí está un medio como índice radical, la raíz cuadrada, mira, de M elevada a la menos 3, y luego hay otra raíz, mira, de índice, un cuarto, y acá elevado N al cubo. Y todo esto está elevado, dice, a la un sexta. Ahí está. Y a su vez, es igual a N sobre M elevado a la X. Listo, chicos. Y de acá nos piden que hallemos justamente el valor de X. Por lo que vemos acá va a haber una igualdad, o no es así. Entonces, vamos a recordar esta partecita. Se llaman las ecuaciones exponenciales. Cuando hablamos de las ecuaciones exponenciales, vamos a ver uno de referencia, que es así. A elevada a la M es igual a A elevada a la N. Dice, a bases iguales, ¿qué va a suceder con los exponentes? Van a ser iguales. Ah, ya. Entonces, algo parecido vamos a tener que llegar acá. Un A elevado a un exponente, igual a otro A elevado a otro exponente, de tal manera que al final usemos esto. Ahí vamos a ver. Primero, acá vemos una doble raíz, ¿sí o no? Entonces, vamos a recordar una primera ley, que dice así. Si tienes la raíz de M, luego la raíz de N, y acá es A, dice que tú puedes multiplicar los radicales, los índices. Entonces, sería M por N a I. Eso es lo que nos dice esta ley, ¿no? Raíz de raíz. Entonces, acá, lo que está de color negrito, podrías aplicar esto, ¿sí o no? Si aplicamos esto aquí, entonces tendrías cuánto. Estos dos se van a multiplicar. Sería tres medios. Ahí está la raíz, ¿correcto? Ahora, otra cosita más que podemos observar aquí. Esta raíz afecta a cada uno de ellos. Vamos a colocarlo acá, mira. Por ejemplo, si yo tengo raíz de A por B, mira, A por B, dice la ley que tú puedes hacer esto. Raíz enésima de A por raíz enésima de B. Ahí está. Entonces, podríamos, primero, hacemos esto, ¿no? Colocaríamos así, mira. M a la sexta. Ahí está. ¿No? Raíz de raíz. Multiplicamos estos dos, ¿correcto? Ahora, si te das cuenta, esta raíz de negro está afectando a cada uno de ellos, ¿o no es así? Pero también este afecta a este, ¿sí o no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. A ver, repito. Un ratito para ver si estamos bien. Es acá. Ya. Bien. Entonces, es lo siguiente. Mire, esta raíz de negro, o vamos a ponerle así mejor para que lo puedas apreciar, ¿ya? De color rojo. Ahí está. Listo. Entonces, esta raíz, mira, de rojo, ¿a quién afecta? Va a afectar al negro en primer lugar, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, aquí puedo usar primero esto, ¿qué dices? Entonces, vamos a usar eso acá. Sería tres medios. Ahí está. Una sola raíz. Porque estamos multiplicando estos dos, no te olvides. M a la sexta. Ya está. Y luego copiamos el azul. ¿Cómo está? Raíz cuadrada. Ahí está. ¿Listo? Repito nuevamente. Estoy usando esta ley mía. Voy a multiplicar los índices. Ah, ya. Entonces, tres por un medio, tres medios. Una sola raíz. Y copio el de acá. Y luego, esto de acá, igualito lo copiamos. Porque todo esto es como si fuera, mira, para que te des cuenta. Todo esto de acá. Mira, 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 mira. Todo esto. Es como si fuera la letra A, mira. Esta letra A. Entonces, ahora sí, creo que se aprecia mejor. Lo multiplicamos. Bien. Y luego colocamos la raya de fracción, mira. Ahí está. Y observamos acá lo mismo, mira. Esta raíz va a afectar ¿a quién? A cada uno de ellos. Observa por acá, mira. Imaginemos esto como si fuera la letra A, ¿ya? Este azulito como si fuera, mira, la letra B. Bien, entonces, esta N es un medio. Este A es este negrito. Este B es este azul. ¿Qué dice la ley? El radical afecta a cada uno de ellos. Ah, entonces el radical va a afectar a cada uno de ellos. Y es así. Y colocamos acá un medio, la raíz de M a la menos. Por este afecto ahora acá. Se van a multiplicar. Sería un octavo, o no es así. Raíz de N al cubo. Listo. Pero no nos olvidemos que está elevado todo esto a la un sexto. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Listo. Prolongamos un poquito más. Igual. Y ahora sí. Sigamos por acá, mira. Nuevamente, esta raíz tres medios es nuevamente N. Este negrito sería el A. Y este azul sería el B. Nuevamente aplicamos esto. Ah, ya. Entonces quedaría así. Tres medios, raíz. Ahí está. De M a la sexta. Por. Esta raíz afecta acá. Mira, si multiplico tres medios. Por este dos. Me sale solamente tres. Y N a la menos tres. Repito nuevamente. Esta raíz afecta a M sexta. Ahí está. Y esta raíz va a afectar a este azul. Pero al momento de afectar, estamos nuevamente acá, mira. Entonces vas a multiplicar tres medios. Porque acá está el número dos. Se van los patitos. Y solamente te queda raíz T. Bien. Ahora aquí. Esta parte de acá. Vamos a recordar. Si yo tengo la raíz enésima de A a la M. ¿Te acuerdas? El exponente fraccionario. Ah, entonces. Aquí podemos aplicar el exponente fraccionario. ¿Cómo sería? A ver. Por acá te parece borrador. Mira. Sería M. Menos tres. Raya de fracción. Un medio. ¿Sí o no? Entonces por extremos y medios. Le saldría M a la menos seis. ¿No? El de acá. ¿Correcto? Y este. A ver. Por aquí. Borrador. Sería tres. Mira, mira. Tres. Sobre. Un octavo. Por extremos y medios. Sería veinticuatro. Ahí está. Entonces. Esta parte de acá. Me sale. M a la menos seis. Por. Esto me sale. N a la veinticuatro. Pero todo. Está elevado. A la potencia. Un cesto. ¿Correcto chicos? Entonces borramos esta partecita de acá. Que era nuestro borrador. Bien. Y ahora sí. Esta potencia. Va a afectar. A cada uno de ellas. No te olvides. Primero acá. Aquí tendríamos nuevamente lo mismo. Sería seis. Sobre. Tres medios. O no es así. Mira. Tres medios. Por extremos. Y medios. Sondría. M cuarta. ¿Sí o no? Porque sería así. Dos por seis. Doce. Entre tres. Cuatro. Ah ya. Entonces. Esto quedaría así. Mira. Este de acá. No te olvides. Sale. M a la cuarta. Acá. Puedes simplificar. Mirijita. Mira hijo. Esto de aquí. Y te quedaría. N a la menos uno. Ah. Ahí está. ¿Correcto? Borramos esto. Que era nuestro borrador. Bien. Y ahora. Esto va a multiplicar. A esta potencia. Cuando lo multiplique. Te va a quedar. M a la menos uno. ¿Sí o no? Y cuando esto multiplica. Esto te va a quedar. N a la cuarta. O no es así. Ya está. Mira. Ahora sí lo podemos acomodar. Mira. Podríamos hacer esto. Este menos uno. Puede subir acá. Y lo vuelve. M quinta. O no es así. Este menos uno. Puede bajar. Y quedaría. N a la quinta. N a la quinta. N a la quinta. Entonces tú lo puedes colocar así. Como. M. Sobre N. Todo a la quinta. Donde el exponente. Afecta. A cada uno de ellos. ¿Correcto? Ahora. Otra cosita más. Por aquí. Si tú tienes. A sobre B. Elevado a un exponente. Tú puedes hacer esto. Mirijita. Puedes voltear. La fracción. Pero. ¿Qué sucede? El exponente se vuelve. Negativo. Si le hago la volteadita. Automáticamente. El exponente. Me va a cambiar de signo. Porque acá me dice. Que todo esto. Va a ser igual. Mira. N. Sobre M. Elevado a la X. Pero. ¿Qué ves acá? M entre N. Entonces. Dime hijo. Dime hijita. Esto de acá. Utiliza esto. Utiliza esto. Que ves acá. ¿Ya? Esto. Utiliza. Volteamos la fracción. ¿Te parece? Y te quedaría. M. Sobre N. Elevado. A la menos X. Ya está. Me piden el valor de X. Entonces. Aquí. Ya sabes. Que X vale. Menos. Ahí. En un examen de aviso. N sobre N. ¿No es? También tomó agrario. Sí. Dime hijito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Por favor. Todo bien. Ninguna duda. Para pasar al siguiente. ¿Se entendió chicos? Al final no es N sobre N. N. A ver. Por acá. Veamos. Aquí. Este menos. Puede subir. Lo más. Lo que escribió de rojo. Dime hijo. A ver. No te escucho muy bien. ¿Cuál? 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 Lo que escribió de rojo. Digo. Ah. El de aquí. Claro. El problema estaba así. Mira. N sobre M. Elevado a la X. Yo necesito. Aparecer esto. A bases iguales. Exponentes iguales. Correcto ya. Acá tienes. Mira. M sobre N. A la quinta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos usado esto. Si dice que N entre M es X. Y utilizamos esta ley. Voltea la fracción. Ahí está. Mira. M sobre N. Igual a. Elevado. Perdón. A la menos 5. Entonces. Esto quedaría así. Mira. A bases iguales. Exponentes iguales. O sea. 5. Es igual a. Menos X. Pero no me piden menos X. Me piden X. Entonces tú puedes hacer esto. Este negativo. Lo puedes pasar acá. Si deseas. Y se vuelve positivo. Y esto. Lo pasas al otro lado. Ahí. Si no quieres hacer eso. Multiplicas por menos 1. Por menos 1. Y también llegas a lo mismo. Ahora sí. Quedó claro chicos. Por favor. Sí. Por favor escriban. ¿Se entendió? O repito nuevamente. Quedó. Quedó. Perfecto. Entonces. Más fácil hubiera sido igualar. No me aproxen. Igualar. Eso es lo que he hecho. He igualado esto. Me dijo. Pero lo que pasa es que. Aquí. No te olvides. Que tiene que salir. N entre M. Y yo he encontrado. Si te das cuenta. M entre N. ¿No? Entonces. Para esto. Invierte. Ahora si tú deseas. Esto también lo puedes invertir. Y de esa manera. También llegas a lo mismo. Claro. Al fin. Eso quería decirle eso. Ajá. Al final se van a igualar. Eso es cierto. Por eso. ¿No? A bases iguales. Exponentes iguales. Bien. Hasta acá. ¿Quedó claro? Ahora sí. Pasó. Bien. Borramos al siguiente. A ver. Borremos esto. Ahí está. Y borramos también. Las leyes. ¿No? Las herramientas que hemos ido usando. ¿No? Ahí. Bien. Vamos a ver el siguiente. A ver. ¿No le das? Acá está. Aquí tenemos por ejemplo. La número cinco. Que hemos elegido. También se parece bastante. A una pregunta de admisión. Dice. Reduzca. A ver. Reduzca. Y nos dan así. El índice es. Menos dos. Ahí está. Y luego. Acá tenemos. Otra raíz. Más grandecita. Ahí está. Este es el índice del radical. Correcto. Y luego acá nos colocan. Así. X. Otra vez. X a la menos uno. Elevado a la potencia. Raíz cuadrada de X. Por aquí nuevamente. Raíz cuadrada de X. elevado a la X menos uno. Y todo esto. Elevado a la raíz cuadrada de X. Ya está. Bien. Esto lo prolongamos un poquito más. Ahora sí. Recordemos esto. Si yo tengo A. Elevado a la M. Y elevado a la exponente N. Potencia de potencia. Muy bien. Se multiplican los exponentes. O no es así. Y acá está sucediendo eso. Mira. Si te das cuenta. Esta X. Que voy a borrar. Es como si fuera. Mi A. O no es así. Esto de acá. Es mi M. Y esto de acá. Es N. Vamos bien hasta ahí. Ya. Perfecto. Otra vez. En el siguiente. Borro esto. Raíz cuadrada de X. ¿Qué puedo observar? Que este rojo es A. Este X a la menos uno. Es M. Y esta. Es N. Al final. Estos dos. Si se multiplican. Van a ser igualitos. O no es así. ¿Correcto? Ya. Entonces recordemos esto. Si tú tienes A. Elevado a la M. Por B. Elevado a la M. ¿Te acuerdas? Colocabas A por B. Y todo a la M. O no es así. Entonces. ¿Es cierto o no? Que cuando yo multiplique. Esto que estoy colocando de azulito. ¿Qué viene a ser? M. Ah. Muy bien. Otra vez. Si yo multiplico esto. ¿Qué viene a ser? M nuevamente. Ah. Entonces estamos acá. Si estamos acá. La respuesta sería A por B. Toda la M. Ah. Coloco primero este índice. Luego colocamos el radical. Ahí está. Y ahora voy a apuntar A por B. Ya está. Entonces voy a colocar acá. X. Que va a multiplicar. Al verde. Al rojo. Y todo esto. Está elevado. Mira. A un solo exponente. ¿Cuál sería? Borrador. Es. X menos 1. Por la raíz cuadrada de X. O no es así. Antes de eso. Vamos a colocarlo para que lo veas. Sería entonces. X a la menos 1. Por la raíz cuadrada de X. Ahí está. Listo. Hemos utilizado justamente. Mira. Estas dos leyes. Ahora. ¿Cuál sería la tercera? Si tengo la raíz enésima de A elevado a la M. Lo transformo. Como el exponente ¿Qué? Fraccionario. Ah. Entonces. Me quedaría así. X. Multiplicado. Por la raíz cuadrada de X. Este puntito. Paréntesis. Raya de fracción. Arriba va. X a la menos 1. ¿Qué dices? Y luego. Este raíz cuadrada de X. Tú sabes que es. Así. O no. Un medio. Y esto de acá. Sería así. Menos un medio. O no es así. Y mira la sorpresa. Esto sube. O sí. Tivo. Y al subir positivo. Es cierto. ¿No chicos? Que esto de acá. Se vuelve. X a la 1. Cuando multiplique por X a la menos 1. X a la 0. Eso vale 1. Entonces la respuesta sería. X o la raíz cuadrada de X. Esa sería la respuesta. Hasta acá. Quedó clara la idea chicos. Por favor escriban. ¿Se entendió? Sí. Para pasar al siguiente. Por favor hijita, hija. Escribe. Sí. Quedó claro. No hay dudas. ¿No? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Se ha dado cuenta entonces? Estas son las tres herramientas que hemos usado para resolver este problema. Bien. Borramos acá. Para pasar al siguiente. A ver. Borremos esto también. Y veamos el siguiente. A ver qué nos dice. En la número 7. Me dice que también. Reduzca. Y nos dan así. Este es el índice. La raíz. A. 3. Por X más Y. Multiplicado. Acá está el índice. Ahí está. Mira. Nuevamente A. Y ahora es 3. Por X más Y. Todo sobre 2. Listo. Raya de fracción. Mira. Ahí está la raya de fracción. 4X. Y luego. Nuevamente la. 8Y. Menos X. Sobre 3. Ya. Cuando tú tengas ejercicios. Que tengan una forma parecida a esta. La idea chico. Es homogenizar. El índice. Del radical. Siempre hace eso. Ya. Hay que homogenizar. O sea. Este 2X. Este 2X. Correcto. Y este que ves acá. 3X. Correcto. Y este que ves acá. 4X. Hay que homogenizar esto. O sea. La idea es que sea. El mismo índice. Una forma podría ser el MCM. Acá. Por 6. Aquí sería por 4. Y acá sería por 3. Para que sea todo. No mira. Por 6 se vuelve 12X. Por 4. 12X. Y por 3. 12X. Esa sería la idea. Homogenizarlo. Ah. Ya. Entonces. Si vamos a hacer eso. A ver. Cómo quedaría la expresión. Por acá. Colocamos la raíz. La línea. Primero. Perdón. Y ahora sí. Multiplícalo por 6. Si lo multiplico por 6. Me sale 12X. Una sola raíz. Pero cuando multiplique por 6. Esto también debes multiplicarlo por 6. Entonces tendrías. A. Sería 18. X más C. Ahí está. Nuevamente acá. Lo multiplico por 4. Y ya tendría. 12X. Y sigue siendo nuevamente mi A. Por 4. Mitad mitad. Te queda 2. Sería 6 veces. X más C. Ahí está. Y aquí. Multiplicamos por 3. Sería 12X. Mira. Acá está. Nuevamente tu A. Vas a multiplicar por 3. Aquí también por 3. Sería 24Y. Por 3. Se va el 3. Y te queda X. Ya está. Mira. Eso es lo que debes hacer hijita. Homogenizar. Y luego. Recordar esto. Si tú tienes la raíz enésima de A. O la raíz enésima de B. ¿Qué vas a colocar? Una sola raíz. Y multiplicas A por B. Eso sería en el numerador. Y si tengo raíz enésima de A. Entre raíz enésima de B. Coloco una sola raíz. Y divido A entre B. O sea. Primero multiplicamos esto. usando esta ley. Usando esta ley. Luego lo vamos a dividir. Usando esta otra ley. Entonces si hacemos eso. Mira hijo. Mirita. Quedaría de esta forma. Un solo radical. Entonces colocamos 12X. Ahí está. Un solo radical. Listo. Y luego acá se van a sumar. ¿No? Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Sería 24. Si deseas ya lo separas. ¿No? Porque sale 18 más 6. 24. Porque 24 multiplica cada uno de ellos. Y acá colocas nuevamente 12X. Y lo que ya teníamos. ¿Cuál era? A. 24Y. Llega menos 6. Y ahora sí. Ya puedes usar esto. Si usas esto. Pones un solo radical. Y ya sabes. Cociente de bases iguales. Se restan los exponentes. Ahí está tu A. Y es cierto ¿no? Que este 24 sube negativo. Se va con este 24. Y esto sube positivo. Te quedaría 25X. Y finalmente tú puedes simplificar el X. Y ahí estaría la respuesta. O sea, la clave era homogenizar. Siempre hace eso. Homogeniza. Y luego recordando esta ley. Y el problema salía rápidamente. ¿Sí? Hasta acá. Quedó claro. El recordatorio chicos. Pasamos al siguiente. Por favor escribe. ¿Sí? Quedó. Perfecto. Entonces. Borramos esto. Ya sabes que estas leyes que estamos usando. Ya debemos tenerlo bien memorizado chicos. Es muy importante. Porque en base a eso. Nos vamos a poder defender en el examen de admisión. ¿Correcto? Bien. Veamos el siguiente. A ver. Aquí está. Me dije la 8. Me piden simplificar. Y nos dan así. 2. Elevado a la menos 2. Ese es el índice. Raíz. Luego ponen X. X sobre 4. Ahí está. Hay un paréntesis. Me ponen X. X. Menos A. Nuevamente. Otro paréntesis. Me ponen X. Menos X. Y menos A. Listo. Nos piden que simplifiquemos eso. Mira hijita. Ya. Mira hijo. ¿Qué pasaría? Si hacemos esta jugada chicos. A todo esto. Por un momento. Solamente por un momento. Llámale M. ¿Te parece? A todo. A todo llámale M. ¿Ya está? Entonces esto vale M. Por un momento. Nada más. Luego acá. Recordemos la ley. Mira. Si yo tengo A elevada a la M. Y elevada a la M. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba? Se multiplicaban los exponentes. Entonces. A ver. Podríamos decir. Que esta nubecita de color verde. Es o no M. Sí profesor. Perfecto. Y esta nubecita. Quizás ya te diste cuenta. De color rojo. Sería M. Entonces. Las dos nubecitas. Se van a multiplicar. Ah ya. Entonces coloco M. Coloco M. Yo le he llamado M. Por un momento. Y. Voy a multiplicar. O no es así. Pero. Al multiplicar. A ver. Se va a multiplicar. Esta X. X a la menos A. Se va a multiplicar. Con esta X. Menos X a la menos A. Ahora mira. Mira hijo. Mira hijo. Por un momento. Y. Mira esto. Y mira esto. ¿Qué tienes? Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Mira la sorpresa de esto. O sea. Todo esto. Mira hijito. Mira hija. Todo esto. Sale así. X. Y al sumarlo de verde. Te sale cero. O sea que esto te sale uno. O sea al final. Te quedaría. M. Elevado al exponente. O no es así. Y ya está pues. ¿Quién es M? M era todo esto. Entonces recordamos. La raíz de N. De A. Ahí está. El exponente fraccionario. Profe. Muy bien. Entonces. M es todo esto. No te olvides. Este A. Es X. Este M. Es esto. Y este N. Es el de acá. Entonces. Ponle. X. Raya de fracción. Y colocamos M. M es X cuartos. O sea. X sobre 4. Y 2 a la menos 2. 2 a la menos 2. No es un cuarto. Sí. Ah. Ya está. Por extremos y medios. Pues si deseas. Se va. Y al final. ¿Qué te estaría quedando? X a la X. Se acabó. Esa sería la respuesta. ¿Ves? Cómo lo relacionamos con las leyes. Es muy importante. Es fija. Ten bien presente. Tus leyes. O tus fórmulas. Si quieres llamarlo así. Y relaciona. Tú mismo. A la hora que practicas. Tienes así varios colores. Haz así como yo mismo. Y de esa manera. Lo vas relacionando. Ah. Ya. Lo vas relacionando. Y ya con la práctica. Ya es cierto. En el examen de admisión. Solamente. En la visión. Entonces. Ahí sí. Caballero. Nomás. En nuestra mente. Tenemos que alucinar. Esa diferencia. ¿No? Para darnos cuenta. Bien. Hasta acá. Quedó el problemita. Sí. Para pasar al siguiente. ¿Se entendió chicos? Queda. Perfecto. Entonces. No te olvides. Por favor. De la manera que lo estamos haciendo. A la hora que tú practicas. También podrías hacer eso. Y de esa manera. Le da. Idea a las leyes. ¿No? Bien. Veamos la número. Doce. También uno parecido. Así tomó agraria. Mira. Dice. X a la M. Por Y a la M. Es igual a 10 a la M. Ahí está. Luego abajo dice. X a la M. Y a la M. 10 a la M. Perfecto. ¿Qué nos piden? Nos piden. X por Y. Elevado a la 20. Sobre Y. Sobre X. Ahí. Esto es lo que nos están pidiendo. Bien. Por lo que podemos observar. El ejercicio. Con la pregunta ya nos está soplando. ¿Qué ves acá? Una multiplicación. Entonces multiplica. Multipliquemos. ¿Qué ves acá? Una división. Entonces luego hay que dividir. Entonces primero. Si lo multiplicamos. A ver. ¿Qué va a suceder por aquí? Si lo multiplicamos. Voy a multiplicar esto por esto. O no es así. Acuérdate. Si tienes A elevado a la M. Por A elevado a la M. Acuérdate. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Primera ley. Ya está. Entonces acá pondrías así. X. 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 M más N. Multiplico. M más N. Igual. Multiplico. 10. N más N. Ahí está. Y luego puedo observar. Que si acá tengo. A elevado a elevado a la N. Por B elevado a la N. Pongo. A por B. Y toda la N. Ahí está. Entonces segunda ley. Que voy a usar acá. Tendría entonces. Que X por Y. Elevado a ese exponente. Ahí está. ¿Cuál sería la conclusión? Si yo tengo que los exponentes son los mismos. Por lo tanto entonces las bases deben ser que. Iguales. Ah. Entonces ya está. Mira. Ya tienes que el producto vale 10. Elevado a 20. Faltaría encontrar ahora la división. ¿No? Para de esa manera resolver el ejercicio. Bien. Entonces. Hemos multiplicado. Vamos a dividir. ¿Te parece? A ver. Si vamos a dividir estos dos. ¿Correcto? Se restan los exponentes. Ah. Bueno. Sería. N menos N. ¿No? Al dividir estos dos. Ya está. Por. Voy a dividir estos dos. También se restan los exponentes. Y. Sería. M menos N. Ya está. Y al restar aquí. Sería 10. Elevado. N menos N. Ahí está. Hemos restado los exponentes. Perfecto. Pero acá hay un detalle. M menos N. Y acá es N menos N. Podríamos este. Cambiar la posición. O no es así. Nosotros queremos saber. Mira. Y. Y sobre X. Y sobre X. Ya está. Pues. Entonces. ¿Cómo podríamos hacer acá? No hay problema. Mira. Tú haces así. Pones tu X. ¿Correcto? Como quieres que quede el Y. Entonces. Podemos hacer así. Mira. Observa. A ver. Podemos colocar así. Menos. ¿Te parece? M menos N. Ahí está. ¿No? Por. Y elevado. M menos N. Ahí está. Y esto puede pasar. Mira. Así. Profesor. Me dijo. Me dijo. No es igual. Si lo descompongo al 10. Dos por cinco. Al final me sale X y Y. ¿O no? Dos por cinco. Claro. Podrías hacer también eso. ¿Sí? Puedes descomponer acá. Dos por cinco. ¿Sí? Y así. Dale la relación. Eh. Dos N vale. X vale dos. Y valdría cinco. Acá también podrías hacer lo mismo. ¿Sí? De esa manera. Claro. Sale más directo. Y está bien. Lo que pasa es que yo quería dar la utilidad. De salir. En el caso de multiplicar. En el caso de disminar. Dividir. ¿Por qué? Porque hay ejercicios. ¿Qué pasaría en las cuales? No sé. No se da esa opción. Como acá. Que tú ya te diste cuenta. ¿No? Que puedes darle. Dos y cinco. Y acá. Dos y cinco. Y haces esa relación. Entonces. Si no tú. No hubieras. No sé. Ahí no me refiero. Me refiero. A la parte de abajo. Donde dice. X elevada a la. M más N. Acá. Sí. Arribita. Arribita. Aquí. Ajá. Ahí. Ya. Ya. ¿Qué tiene? La relación. Ahí sería. Dos por cinco. Ah. Claro. O sea. Te refieres a esta. A ver. X por i. Es igual a diez. Tú lo pondrías así. Dos por cinco. Ya. Y podrías tener la relación de. Dos. Y cinco. Pero. Aquí. Habría que hacer lo mismo. Sí. Creo que sí. Sí. Puedes tomar esa relación. X vale dos. Y valdría cinco. Y acá sería. A ver. Este sería cinco. No te conviene que esto sea dos. Y acá. Cinco. Para que te salga acá. A ver. Cuatro. Y dos. Ocho. Pero. Habría que ver con las alternativas. Cuando tú has hecho. ¿Cuánto te sale como respuesta? ¿Cuánto te sale? Cuando has hecho esa opción de dos y cinco. ¿Salió respuesta, hijito? Hijo. Sí. ¿Salió? No tengo ese material. Ah. Ya. Claro. El detalle es esto. Mira. Vamos a suponer que yo hago esta relación. Ya. Para salir de esa inquietud. Entonces. Puedo decir que X toma dos. Y cinco. Pero también. Podríamos decir que X puede ser cinco. Y podría ser dos. Ya. Si yo tomo esa. Acá no hay problema. El problema es en la división. Entonces. Acá sería diez. Acá sería veinte. Si tomo por ejemplo esta relación. Tendría acá. Cinco medios. Acá tendría diez. Nueva veinte. Veinte. Si tomo esta relación. Tendría dos quintos. A ver. Acá tendría diez. Mitá acá. Y mitá acá. Sería diez. Estamos hablando de quinientos. Aquí. Quinta uno. Quinta cuatro. Estaríamos hablando de ocho. Ocho. Este. Ochenta. ¿No? Perdón. Ocho. A ver. Repito nuevamente acá. Mitá uno. Y mitad diez. Diez por cinco. Sería quinientos. Y si acá. Saco quinta uno. Quinta acá cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Tendría que ver si en las alternativas. Hay esta respuesta. Pero. ¿Qué pasaría si no hay estas respuestas? Entonces. Implica. Que no era conveniente. Hacer esa relación. ¿No? Aparentemente. Pareciera. ¿No? Pareciera. ¿No? Pero. En estos casos. No. No lo veo. Porque mira. Si le damos acá. Cinco medios. Como te digo. Me sale. Quinientos. Si acá le doy. Dos quintos. Ahora al revés. Me sale. Diez a la octava. ¿No? Habría que ver. Como digo. Si en las alternativas. Hay esa respuesta. Pero en la acción. Que vamos a hacer. Vamos a ver. Falta saber que llegamos a lo mismo. ¿Te parece? Borremos un ratito esto. Que era la inquietud. Que por ahí. Se presentó. Y ahora. Vamos a ver aquí. Había llegado a esto. ¿No? Y luego acá. Había colocado. Diez. Elevado. N. Menos. C. ¿No? Y bien. Acá. Podemos decir entonces. Y. Y sobre X. Es igual a. Ahí está. Mira. Y esto es. Diez. Elevado. N. Menos. N. Perfecto. La idea es. Que tenga. Esta misma relación. ¿No? Los exponentes sean iguales. Entonces por acá lo hacemos. Mira. Y sobre X. Es igual a. M. Menos. N. Igual. Y aquí. Podría. Colocarlo de esta manera. Como uno sobre diez. Y me quedaría de esta forma. M. Menos. Ahora sí. Mira. Me queda uno sobre diez. Si tú lo reemplazas. Aquí. Sería diez. Veinte. Por uno sobre diez. Se va esto. Y por ahí alguien creo que también marcó. O escribió esa respuesta. ¿No? Saldría cien. O sea que no podíamos haber hecho esa relación hijo. X dos. Y cinco. ¿No? No se cumplía más que todo eso. Entonces acá era directo para aplicar justamente eso. La multiplicación. Y la división. Profe. Una vez más. Ya. ¿Cómo no? Dije lo siguiente. En este ejercicio. Lo primero que hemos hecho. Es guiarnos de lo que. Acá hay una multiplicación. Entonces lo hemos multiplicado. Al multiplicar. He multiplicado estos dos. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Otra vez. Producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Ahí está. Y al multiplicar estos dos. También. Se suman los exponentes. Conclusión entonces. El producto. Vale diez. Entonces ya tengo que esto vale diez. Para poder hallar. Y sobre t. Ahora dije. Vamos a dividir. Esto. Entre estos. Al dividir. Estos dos. Se pongo la flechita. Para que se entienda. En este sentido. Entonces sería. Cociente de bases iguales. Se restan los exponentes. Ahí está. Al dividir estos dos. Se restan los exponentes. N menos C. Y al dividir estos dos. Se restan los exponentes. N menos C. ¿Qué hicimos acá? Factorizamos el signo negativo. Ahí está. Y me quedaría de esta manera. N menos C. Y de eso. Como está negativo. Esto puede pasar a dividir. Y esto lo escribes. De esta manera. Y te queda igual. Diez elevado a la N menos C. Y acá. ¿Qué hicimos? Para que esto. Se iguale a esto. Invierto. Uno sobre diez. Porque no te olvides. Este es como si estuviera así. Míralo. Diez sobre uno. Si tú lo inviertes. Uno sobre diez. Y que sucede. Esto cambia. Y ahora sí. Los exponentes son iguales. Por lo tanto. Las bases van a ser iguales. Y de ahí ya tengo que esto vale. Uno sobre diez. Al simplificar. Me queda diez al cuadrado. Que sería. Cien. Ahora sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Se entendió chicos? ¿Quedó no? Sí. Perfecto. Entonces. Borremos esto. La idea era. Más que todo. Multiplicar. Y dividir. Quizás en algunos. Otros casos. En otros problemas. Puede presentarse esta relación. Y se ha cumplido. ¿No? La relación de letra con número. ¿No? Pero me parece que acá. No se prestaba. Bien. Vamos a ver ahora. La número dieciséis. En la número dieciséis. Nos dan así. Me piden que hay x. Y me pone. Un tercio. Elevado. X. Elevado a la x. Menos raíz de dos. Sobre dos. Dice acá. Más. Tres a la quinta. Igual a dos cuarenta y cuatro. Listo. Acá por ejemplo. ¿Qué podemos observar? Mira. Este. Tres a la quinta. Eso no hijito. Hija. Dos cuarenta y tres. Ya está. Entonces lo puedes pasar a restar. Si lo pasas a restar. Te va a quedar. Un tercio. Elevado a este exponente. ¿Correcto? A este exponente. Y pasando a restar. Sale uno. O no es así. Pero ¿qué pasa si este uno. Tú le das esta forma. Un tercio. Y lo colocas a la cero. ¿Para qué, profe? Para usar esto. A a la m. Es igual a a la n. A bases iguales. ¿Cómo deben ser los exponentes? Iguales. Ah, ya. Entonces ahora sí. La unidad. Es un tercio. A la cero. Entonces. A bases iguales. Exponentes iguales. Conclusión entonces. X a la x. Es igual a. Raíz cuadrada de dos. Sobre dos. ¿Te acuerdas? Este es el CN45. ¿Sí o no? El valor, ¿no? Pero tú sabes que esto también lo puedes escribir así. Uno sobre raíz de dos. ¿No? Decir raíz cuadrada de dos sobre dos. Ya está racionalizado. Pero lo correcto es esto. Uno sobre raíz de dos. Ahora. ¿Qué hacemos? Si hacemos esto. Mira. Mira lo que voy a hacer, hijo. Mi hijita. Le voy a pintar de negro al uno. Y le voy a pintar de negro al dos. Y lo vuelvo a escribir acá. Y mira. Esta raíz que estaba solamente en el denominador. Ahora mira lo que hago. Hago que la raíz afecte a todo. Y cumple. Mira. Esta ley. Recordemos. Raíz enésima de A. Entre raíz enésima de B. Tú puedes poner una sola raíz. Y A entre B. Y ya está. Raíz cuadrada de uno sigue siendo uno. Y profe. ¿Para qué hacemos eso? Para aplicar esta ley. Raíz enésima de A a la M. Acuérdate. El exponente fraccionario. Ya está. Mira. Quedaría así. No nos olvidemos. Mira, hijo. Mi hijita. Esto. Está elevado al exponente uno. Así que no se escribe. Porque se sobreentiende. Entonces. Esta N. Es dos. Esta M. Es la unidad. Y el A es un medio. En base a esta ley. Quedaría así. Un medio. Elevado a la un medio. Entonces. ¿Cuánto vale X? Un medio. Hay una. Ecuación exponencial. Que dice lo siguiente. Que si tú tienes. X a la X. Y a la Y. O sea. La base y el exponente son iguales. La base y el exponente son iguales. Se cumple. X es igual a Y. Eso lo vemos en las ecuaciones exponenciales. Y es lo que hemos llegado a ver. Base y exponente son iguales. Base y exponente son iguales. Conclusión. X igual a un medio. Ahí está. Quedó clara esta partecita, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? ¿Se entendió? Para pasar al siguiente. Sí. Perfecto. Espera, 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 espera. ¿Lo que hizo con el X a la X es igual a la Y a la Y? ¿Se cumple siempre? Claro. Se va a cumplir, hijita. Pero siempre y cuando llegues a esta relación. Que la base y el exponente sean iguales. Que la base y el exponente sean iguales. Si llegamos a eso, se cumple eso. Conclusión. Acá, mira. ¿Cómo es la base y el exponente? Iguales. ¿Cómo es la base y el exponente? Iguales. Conclusión. X igual a un medio. Pero si vemos que estos no son iguales. Y estos no son iguales. Pero no puedo decir esa afirmación. Ahora sí. No, hijita. Disculpa. Me asustaste, hijita. Perdón, perdón. Ahora. No, no, no. Cualquier cosita, por favor. Prendan su micrófono y pregunten, chicos. Porque, como digo, este es un tema clave de examen y emisión. Eso ya lo sabemos. Bien. Veamos ahora el siguiente. A ver. En el siguiente, que es el 17. 17, otra vez nos piden el valor de X. Y mira cómo nos dan. Nos ponen 2, paréntesis, 2, raíz cuadrada de X más 3, elevado a 2 a la menos 1, X a la menos un medio. Luego ponen menos, raíz cuadrada de X menos 1. 1, otro radical. Y 2 a la 4. Y nos ponen el 0. Ya está. Bien. Entonces, creo que ya sabemos que esto pasaría a sumar. Entonces, no nos olvidemos de esto. Si tú tienes A a la M, igual a A a la M, ¿cuál era la conclusión? A bases iguales, profe, exponentes iguales. Ah, ya. No nos olvidemos de esto. Bien. Y ahora tú sabes que acá está la unidad, mira. O no es así. Luego tú tienes esto, mi hijito. Mira, hija. A a la M, potencia de potencia, profe. Se multiplican los exponentes. Ah, y tú también tienes esto. A a la M, por A a la N. Se me ocurre un A a la P. ¿Qué voy a poner? Una sola base y sumo los exponentes. ¿Sí o no? Mira, para que me ayudes. Esto de acá podría ser N. ¿Qué dices? Mira. A ver. Esto de acá podría ser este. ¿Qué dices? Y este 1 podría ser N o no. Entonces, ¿qué tengo? Producto de bases iguales se suman los exponentes. Entonces, primero acá. Este 2 es A. No te olvides. Este verde es M. Y este rojo es N. Se multiplican estos dos. Una base y se multiplican estos dos. Luego tienes producto de bases iguales. Sumaré los exponentes. Ah, entonces me va a quedar así. Mira ahí. Mi hijito. 2. ¿Y qué voy a sumar? El 1 más 100. Esto que tengo acá. Raíz cuadrada de X más 3. ¿Es o no es así? Pero ahora no nos olvidemos de esto. El exponente negativo. 1 sobre A a la N. ¿Sí o no? Ah, ya. Y acá tienes 2. 2 exponente negativo. Entonces, ese rojito se transforma en esto. Mira. 2 por la raíz cuadrada de X. ¿O no es así? Porque esto sería. ¿Ya? Para que lo veas. X a la menos 1 medio. Es 1 sobre X a la 1 medio. Y esto vale raíz cuadrada de X. Ahí está. La raíz cuadrada de X. Y 2 a la menos 1 es 1 medio. Ah, ya. Y luego, ya sumé los exponentes. Esto pasó a sumar. Acá pongo el igual. Y esto de acá. Mira, hijo. Mira, hijita. Puedes aplicar esto. ¿Dónde estamos? Ah, todavía no lo hemos puesto. Borramos entonces. Lo colocamos acá. El exponente fraccionario. Ahí está. Podemos usar esto. Entonces, quedaría así. ¿Me ayudas? Sería 2. Raya de fracción. Arriba me queda el 4. Y abajo me queda raíz cuadrada de X menos 1. Ya está. Míralo. A bases iguales. ¿Cómo deben ser los exponentes? Iguales. Vamos a usar esto. Entonces, me quedaría de esta forma. 1 más raíz cuadrada de X menos 1. Raíz cuadrada de X más 3 sobre 2 veces la raíz cuadrada de X igual a 4 sobre raíz cuadrada de X menos 1. Listo. Esto lo puedes desarrollar. Si tú lo desarrollas, te va a quedar así. 2 por 1. 2 veces más una vez. 3 veces la raíz cuadrada de X más 3 sobre 2 veces la raíz cuadrada de X. Y esto debe ser igual a 4 sobre raíz cuadrada de X menos 1. Listo, hijo. Listo, hijita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar. Bien, hasta acá queda clara la idea, chicos. Antes de continuar, por favor, escribe. ¿Hasta acá queda clara? Sí. Antes de avanzar, por favor. Sí. Perfecto. Ahora voy a multiplicar en aspa. Si tú deseas, si te marea un poquito la situación, puedes hacer un pequeño cambio de variable. Ya. Si te marea un poquito la raíz cuadrada de X, llámale M. Entonces, voy a multiplicar en diagonal estos dos. Entonces, sería así. 3M más 3 por M menos 1. O no es así. Igual a 8 veces M. Ahí está. Listo. Ahora, si no te gusta así, borramos este 3. Mira, hija. Mira, hijito. Borramos este 3. Y lo colocamos afuera. Factorizado. ¿Para qué? Diferencia de cuadrado. ¿Sí o no? Diferencia de cuadrado. Entonces, te quería M cuadrada menos 1. Estaríamos hablando de 3M cuadrado menos 3. Igual a 8M. Ya está. Pues mira. 3M cuadrado menos 8M menos 3. ¿Qué vamos a aplicar ahí? Recordemos. El aspa simple. ¿Sí o no? A ver. Sería 3M, M, 1 y 3. Acá será menos y acá más. Si da. Ahí está. Entonces, te quedaría 3M más 1 por M menos 3. Igual a 0. ¿Qué hacemos? Cada uno lo igualamos a 0. Ya está. Pues, si lo igualamos a 0, M vale menos 1 tercio. Pero M era raíz cuadrada de X. Entonces, lo elevas al cuadrado. Sale un noveno. Ahí estaría, mira, tu primera solución. Por aquí. M es igual a 3. Pero M es raíz cuadrada de X. Elevalo al cuadrado. Sale 9. Habría que ver cuál de ellos está en las alternativas. Y marcaríamos. Si es 9, 1 noveno. Pero me parece que solamente está 9. Entonces, esta sería la respuesta. Bien. Hasta acá quedó clara la idea, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? Para pasar al siguiente. ¿Sí? Perfecto. Mira. Bien. Borramos esto de acá. Ahí está. Por aquí también. La ley que hemos usado. Que nos está ayudando. Parece mentira. Bastante. Bien. Vamos a ver el siguiente. A ver. En el siguiente. La número 32. Se parece bastante a una pregunta de examen de admisión. Mira. Me piden el valor de X. Y está así. 5. Elevado a 32. Elevado a la X menos 1. Pero esto. Está elevado. 8. 2 a la menos X. Debe ser igual. 25. Nuevamente 2. X más 3. 4. Elevado. 3 menos 6. Listo, chicos. Un problema así parecido. También tomó de horaria. Mira. Para eso. Vamos a recordar lo siguiente. Nuevamente. Mira. Si tú tienes A elevada a la N. Y elevada a la N. ¿Te acuerdas? Profe. Se multiplican los exponentes. Potencia y potencia. Muy bien. Y eso lo tienes acá. Miradito. Mira. Este verde. se va a multiplicar con este verde se va a multiplicar con este rojo. Ahí vas a usar esta ley. ¿Sí o no? Aquí nuevamente. Este verde se va a multiplicar con este rojo. Vas a multiplicar con este rojo. Vas a multiplicar con este rojo. ¿Cuál, profe? Esa ley. Muy bien. Base 5. Base 25. O sea que voy a recordar esto. A a la N es igual a A a la N. A bases iguales, profe. Exponentes iguales. Muy bien. Entonces, esas dos herramientas vamos a usar. Mirad. Estas dos herramientas. La idea sería que esto sea de la misma base. Ya está. Porque este es 5 al cuadrado. O no es así. Y ese 5 va a multiplicar a estas dos nubes. Entonces, tiene 5 elevado a esta potencia. Y 5 elevado a esta. Ya está. A bases iguales, exponentes iguales. ¿Cuáles serían los exponentes? El verde es 32. 32. Mírate por el color. Ahí está. Que se está multiplicando con el rojo. Que era 8. 2 a la menos X. Ya está. A bases iguales, exponentes iguales. 5 al cuadrado. Ahí está el cuadrado. Que va a multiplicar al verde. Multiplica al verde. Ahí está. Mira. Multiplica al verde. Y a su vez, el verde multiplica al rojo. 4. 3 menos X. Listo, chicos. Ahí está. Lo hemos hecho un poquito de aire. Hasta acá queda clara la idea. ¿Sí? Se ha entendido antes de avanzar, por favor. ¿Sí? Escribe. Chévere. ¿Qué ves? 32, 8, 2, 2, 4. ¿Qué base? Base 2. ¿Te conviene a base 2? ¿Me ayudas? Pero cuando abra base 2, vas a usar esta leña. Vas a usar la primera. Potencia de potencia. Mire, hijito. Mire ahí. ¿Cómo queda tu nuevo verde? Sería 2 a la quinta. Sería 5X menos 5. Ahí está el nuevo verde. Nuevamente, por el rojo, 8, 2 al cubo, sería 6 menos 3X. Ahí está el nuevo rojo. Debe ser igual, 2 a la 1. O si deseas, ya podemos adelantar un poquito. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. X más 4. Ya está. Ya lo junté. Porque acá está la unidad, no te olvides. ¿Ya? Y el nuevo rojo, 2 al cuadrado, profe. 2 al cuadrado. O sea, 6 menos 2X. Ya está, pues, chicos. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. A bases iguales, exponentes iguales. Nuevamente, ah, ya. O se quedaría así. Y 5, 2X. Menos 5 más 1, profe. Igual, menos X. Más 10. Ya está. 3X igual a 9. Equivale 3. Listo, muchachos. Hemos aplicado ley exponente y nuestra ecuación exponencial. Bien, hasta acá quedó clara la idea para pasar al siguiente. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Mira, borramos esto. ¿Puedo hacer la 18? La 18. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver un ratito. Si lo tengo acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Un ratito vamos a ver primero estos dos, ya que me hablaste de la 18. Esta de acá. A ver. Y nosotros lo estamos guardando para el final. Pero quería ver entonces, para que veas esto también, la número 15 de primero. Antes de ver, la número 15. En la número 15 nos dan este ejercicio. Yo dudo bastante que este modelo de pregunta, en lo que es examen de admisión, venga. Por el artificio que vamos a tener que usar, mira. No sé si lo han hecho. Y ahí vamos a comparar tu respuesta. Mira. Esto es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo, mira. X menos 1 sobre X. ¿Correcto? Ya. A ver. Y nos dan esto. Prácticamente, alguno dice, hay que hacer la famosa ley de formación. En un examen de admisión, no se te va a presentar eso de la ley de formación. Si se presentara, yo sugiero, mejor déjalo para el final. Porque eso te va a dilatar de tiempo. Por ejemplo, acá. ¿Qué hacer? A lo mucho lo que podríamos hacer es esto, mira. Para que tengas la idea. Esta es la base. Tengo la base. ¿Qué puedo hacer? Desarrollar el exponente, profe. Es un binomio. X al cuadrado, menos 2X, más 1. Ah, y es. Y es igual, mira, a 2X menos 1. Listo. A ver, un ratito. ¿Era así? Ah, perdón. Más 1 es acá. Disculpa. Ahora sí. Perfecto. Bien. ¿Qué hacer ahora? Ahora, mira, a lo mucho ya hemos desarrollado esto, mira. Pero no encontramos una relación. ¿Qué podemos observar acá? 2X. Acá la unidad. Por acá también está la unidad, mira. Y está acá, menos 2X. Entonces, para buscar una relación, aquí el artificio era multiplicar a toda esta expresión por X elevado a la 2X más 1. La pregunta es, profe, ¿cómo se me va a ocurrir eso? Ahí está el detalle. Por eso te digo que un examen de emisión, dudo bastante que venga una pregunta de esta manera. No nos olvidemos que la agraria, o sea, la pre, porque estas son preguntas de la pre, siempre nos ponen problemas así rápidos, ¿no? Tú lo puedes resolver rápidamente, pero siempre por ahí hay algunos problemitas, ¿no? Bonitos, interesantes, que tienen artificios, truquitos, pero que sabemos que en esa media emisión, pues, no se va a presentar de esa manera, por el factor tiempo. Mira, la jugada dice que era multiplicar por esta cantidad a cada uno de ellos. Y si tú lo multiplicas a cada uno de ellos, así, mira, así, mira lo que va a pasar. Al multiplicarse estos dos, mira hijo, eso no es así. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Solamente te quedaría X al cuadrado más 2, porque el 2X con 2X se va, ¿ves? Entonces, luego por acá, igual, y esto quedaría así, pues, ¿no? 2X más 1, multiplicado por X, elevado a la 2X más 1. Y acá vamos a hacer esa relación, ¿te acuerdas que tu compañero hizo una participación, profe? Dele 2 y 5, ¿se acuerdan chicos? Ese problemita que yo multipliqué, luego dividí, y estaba moviendo, a ver, la relación de 2 y 5, a ver. X, 2, Y, 5, ¿te acuerdas ya? Esa relación es la que acá vamos a usar. Esa relación que tu compañero quiso usar, esa podemos usar acá. Mira, acá yo veo, observa, esta base. En primer lugar, esto de acá es así. Aquí, X al cuadrado, y acá, así. Producto de bases iguales, se suma a los exponentes. Y ahora aquí, mira hijo, voy a copiar igualito, 2X más 1, por X, elevado a la 2X más 1. Ahora mira lo que voy a hacer acá. Ahora, aquí, voy a pintarle de verde. Y a este le voy a pintar de verde. Entonces podría yo tener acá una primera relación, mira. ¿Qué? A bases iguales, ¿cómo son los exponentes? Iguales, profe. X al cuadrado, igual a 2X más 1. Ahora mira acá. Mira esto. De nube negra. Y mira esto. ¡Wow, profe! ¿Cómo voy a alucinar eso yo? O eso te decía, ¿no? Mira. Hay una relación. Lo de verde. Y acá se cumple esa misma relación. Mira hijo. Pero la jugada era, es multiplicar por esta cantidad. Profesor, si le doy valores, tampoco. Ni con dando valores podría salir. Bien. Entonces, ahora sí. Gracias a esta jugada que se hizo, digamos así. Llegamos a esta relación. X al cuadrado, igual a 2X más 1. Chicos, hasta acá quedó clara la idea. ¿Se entendió lo que quisimos hacer? ¿Sí? ¿Se entendió? Queda. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué te piden? X menos 1 sobre X. 1 sobre X. Ya pues. Divídelo. Entre X. A todos. A cada uno de ellos. Divídelo entre X. Si haces eso. Esto sale X. Y esto pasa a restar. Y esto, ¿dónde se va? Muy bien. Alguien por ahí nos escribió la respuesta. Ahí está. Muy bien. Te felicito. Sale 2. Ahí estaba, mira. Pero la jugada era multiplicarlo por esta cantidad. Para buscar, mira, esta relación. ¿Se ha entendido el problema 15? Por favor. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, escriban, por favor, para cerrar. ¿Sí? ¿Quedó? Ya entonces. Pero, quédate tranquilo. Dudo bastante que Agraria en un examen de admisión nos ponga algo como esto. Sería mucho porque el alumno tiene que, como te digo, alucinar. Buscar posibilidades. A ver, ¿con quién voy a multiplicar? Y seamos sinceros, ¿no? ¿Cómo se nos puede ocurrir esto? Quizás con la práctica, viendo ahí una relación posiblemente. A ver qué sucede, ¿no? Para buscar justamente esta relación. ¿Ya, chicos? Mira, bien. Antes de ver el problemita que tu compañera nos ha pedido, justamente lo estábamos guardando para el final de estas preguntas, pero bueno. Acá tienes una y acá hay otra también. Antes de ver, a ver dónde está eso. Aquí. Que es la número 13. La número 13. En la número 13 nos piden esto. Nos piden así, ¿correcto? Y nos dan de esta manera. Mira, x menos 2, 2, menos x. Igual a, igual a 2. Ahí está. Bien. Miren, chicos. Algunos dicen, ya, profe, vamos a jugar con las claves. Le puedo dar valores a x. Puede ser, ¿no? Pero mira la forma cómo va a salir la respuesta, cómo lo están colocando. Ahora, ¿te acuerdas de esta ley? A ver, recordemos. A la menos n, el exponente negativo, se colocaba de esta manera. Mira, 1 sobre A a la L, ¿estamos? ¿Qué pasaría? Mira, mira. Todo esto. Mira, hijito. Mira, hija. Todo eso. Es como si fuera esto. O no es así. Ya está. Nosotros queremos eso. Entonces, tú también puedes hacer esto. Mira. Lo puedes invertir de esta forma. Lo colocas así, el x. Y todo esto, lo vuelves a escribir nuevamente. Mira, lo vuelves a escribir nuevamente. Pero acá, ya le cambias. 1 medio. Ahí está. ¿Correcto? Este negativo, al aplicar esto, le he dado la forma de eso. 1 medio. Ahora. Aquí. ¿Qué podemos observar? Mira. Eh, nuevamente. Hasta acá queda claro la idea, chicos. Por favor, escriba. Antes de continuar. ¿Sí? ¿Queda claro? Por favor. Sí. Perfecto. Ya. Ahora, mira. Acá tengo nuevamente esta x. El número 2. Y 2 a la menos x. Eso podría ser así, mirad. Por acá. 2 a la menos x. Podrías colocarlo así. 2 a la menos 1. Y toda la x. Y te quedaría así. Un medio. Elevado a la x. Ah, mira. Entonces, podríamos hacer eso acá. Ahora, esto, verdecito, le damos esa forma. Un medio. Pero, todo a la x. Ahí está. Y esto es igual a un medio. No te olvides. Ahí está. ¿Ves? Le hemos dado la forma. Ahí está. Y todavía no tenemos esta relación. Pero ahora dime. Nosotros queremos el x, ¿sí o no? Acá me vas a ayudar, mira. Mira esto. Si nosotros quisiéramos eliminar este exponente, por ejemplo. Me explico. Si yo tengo x cuadrado y quiero eliminar el cuadrado, ¿tú qué me dices? Ya ve, profe. Raíz cuadrada. Y lo elimina. Ah. Si yo tengo x a la quinta y quiero eliminar la potencia. Ya ve, profe. Sáquele raíz quinta. Ah, muy bien. Entonces, yo quiero eliminar esta potencia. ¿Cómo hago? Le saco la raíz. Pero de esto. Ah, entonces aquí tendría que hacer esto. Algo parecido a esto. Mira, mira. Y acá. El índice tendría que ser necesariamente esto de acá. No sé si me va a entender. Estoy aplicando este concepto. Porque al aplicar eso, mira hijo, mi hijita, puedo simplificar. Pero aquí, aquí, debo hacer lo mismo. O no es así. Debo hacer lo mismo. Esto sigue siendo un medio. Y acá sería dos elevado un medio y toda la x. Ámboles acá. Y ahora, vamos a usar esta ley. ¿Cuál, profe? Si tengo la raíz enésima de a a la m. Ah, el exponente fraccionario. Sí, hijo. Sí, hijita. El exponente fraccionario. Ahí está. Vamos a usar eso. Entonces, aquí me quedaría x. Nada más e. Ya está apareciendo al menos esto. El x. Nada más. Y luego, me quedaría. A ver, no te olvides. Es que está elevada al exponente 1. Entonces, colocamos acá un medio. ¿Correcto? Voy a aplicar esto. Raya de fracción. Voy a colocar el 1 que ves acá. ¿Correcto? Y esto aquí. Esto lo voy a colocar acá, igualito, pero con color verde. ¿Ya? Elevado a la x. Ahí está. Hasta acá queda clara la idea, por favor. Que escriban. ¿Se entiende hasta acá esta parte? ¿Sí? Por favor, chicos. Ya. Ahora mira. Mira, mira, mira. Si tú tienes 1 sobre 2. Voy a hacer esto, ¿ya? A este 2. Le voy a pintar de rojo. ¿Ya? Ahora mira. Si yo tuviera 1 sobre, mira, 1 sobre 2 al cubo. ¿Se puede hacer esto, hijo? Mira, hijita. Mira lo que voy a hacer. ¿Sigue siendo o no lo mismo? Profe, no entiendo. Otro ejemplo, otro ejemplo. 1 sobre 2 sobre 2 a la octava, pero el 8 lo voy a poner verde. La pregunta es, ¿se puede hacer esto? La pregunta es, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Pongo 1 medio, el 2. Y pongo así. Y pongo así. Todo elevado a la 1 octava. ¿Qué dices? ¿Es o no lo mismo? ¿Por qué? Porque la potencia afecta a los 2. 1 a la octava sigue siendo 1. 2 a la octava, ahí está, mira. 2 a la octava. Aquí. 1 al cubo sigue siendo 1. 2 al cubo, ahí está. Entonces, esto utiliza acá. Mira. Voy a colocar el igual, la base. Un medio. Y ahora mira lo que voy a hacer. A ver. Ayúdame, por favor. Ayúdame con tu atención acá, acá. Todo esto, ¿ya? Mira, mira. Ya, todo lo que está dentro de la nube azul. Voy a hacer esto. A ver. Voy a colocar primero el 2. Colo rojo. Me voy a guiar de los colores, ¿ya? Para que me puedas entender. Quizá ya lo has visto. Coloco la unidad. Mira, mira. Coloco la unidad. Ahí está. Pongo el paréntesis. Y ahora coloco el verde. Acá. Ahí está. Estoy aplicando esto mismo. ¿Por qué acaso? Y ahora sí. Borramos esto. Y mira lo que hemos llegado. X es igual a un medio, elevado a un medio, elevado a un medio y elevado a X. Y para eso hay una propiedad que dice así. Que si tú tienes X elevado a la X, elevado a la X y así. Y acá hay un N. Y esto es igual a N. La respuesta es que X es igual a la raíz n décima de N. No sé si te acordarás de esta propiedad. De las ecuaciones exponenciales. Entonces, acá está. Mira. Se está presentando un medio, un medio, un medio, un medio. X y X. Esta X vendría a ser, pues, ¿quién? El N. Entonces, en base a lo que me piden, sería así. La respuesta vale un medio. Ahí está. Pero para llegar a esto, mira todo lo que hicimos, ¿no? Estas herramientas nos han ayudado bastante para poder llegar a esto, ¿no? Bien. Hasta acá quedó clara la idea. Por favor, escribe. Sí. Repito, dice ya. De nuevo. A ver. Lo que he hecho es lo siguiente. Aquí veo X elevado a un exponente negativo. Entonces, voy a usar esto, mira. Esta primera ley. ¿Qué hice? Invertí nada más. Volteó positivo. Y acá. Era 2, un medio. También lo puedes hacer así, directo. Este negativo, mira, ya se volvió positivo. ¿Pero qué haces con el 2? Lo inviertes. Ahí está. Luego, quedamos, que me quedaba de esta manera. La idea era, este 2 elevado a la menos X, es así. Un medio elevado a la X. Este verdecito está acá, mira. Un medio elevado a la X. Ya está. Y luego, todo esto era un exponente. Dije, voy a eliminar todo esto. Para eliminar todo este exponente, a ambos, le hemos sacado la raíz, cuyo índice es igualito a este exponente. ¿Para qué, profe? Para poder eliminar. Y solamente me quede la letra X, nada más que el X. Y acá, esta vez, el n. Y así como está, he aplicado el exponente fraccionario. Mira. Un medio es A. Este 1 es M. Y todo esto que ves acá, sería N. Entonces, sería A elevado M entre N. Y eso es lo que hemos hecho acá, mira. Un medio, ahí está. Y divido la unidad entre esto. Ahí está. La unidad entre esto. Y luego dijimos que esto de acá se puede escribir así. De esta manera. Un medio, todo elevado a este exponente. ¿Por qué? Este verde afecta a la unidad. 1 elevado a este verde, sigue siendo 1. Ahora, este verde afecta al rojo. Ahí está, mira. 2 elevado. Y ya le dimos la forma. Y tenemos que X es igual a un medio, elevado a un medio, elevado a un medio, elevado a la X. Y nos vamos a ayudar de esta ecuación exponencial. Cuando tengas así, la respuesta es así. X es igual a la raíz enésima de N. En este caso, el X, estamos hablando del X. Entonces, sería raíz de X, igual el resultado que es un medio. Ahora sí, quedó clara la idea. Por favor. ¿Sí? Profesor. Dime, dime. Profesor, me perdí en la última parte. O sea, cuando usted hizo un medio. Ajá. Esta parte. Ya. Lo que he hecho es lo siguiente. Primero dije, le voy a sacar. Quiero eliminar este exponente. Y ahí quita. Entonces, para eliminar este exponente, le copio el mismo índice. Y si te das cuenta, se elimina. Se va, se va. Y te queda X. Y acá me queda esto. Y luego, esto, relácionalo con el de acá. Esta N sería este negro. Este A sería un medio. Y esta M sería la unida. Escríbelo ahora así, como un exponente fraccionario. Entonces, un medio. Ahí está. Un medio. Y luego divides uno entre esto. Ahí está. Uno entre esto. Y la idea ahora era trabajar con lo que está dentro de la nube. Uno sobre esto. Le damos. Que podemos escribirlo. A ver. O acá lo pongo. Así. Esta nubecita que estoy haciendo acá. Viene a ser lo que ves acá. O sea, este verde, que es potencia, que está acá. Lo hemos sacado afuera, mira. De esta manera. Para que quede el uno de azul, raya, negro. Y este dos de color rojo. Y este exponente, ahora mira. Está afuera. Y lo podemos comprobar. Uno elevado a este exponente de verde. Sigue siendo uno, hijita. Siempre va a ser la unidad. Y este dos elevado a este exponente de verde. Acá está, mira. Dos elevado al exponente de verde. Hemos hecho esta jugada. Y ahora sí quedaría. Pues, X igual un medio. Elevado a un medio. Elevado a un medio. Y elevado a la X. Y para eso hemos recordado esta ecuación exponencial. Cuando tengas así. Y, X, 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 X. Elevado a la N. Igual a N. La respuesta es esta. Que equivale la raíz enésima de N. Y acá sería similar. En la X, ¿quién está subiendo en escalera? Un medio, un medio, un medio. Y termina en X. Entonces, mi respuesta sería. La raíz de X. Igual a un medio. Partiendo de esto. Ahora sí quedó claro, hijita. Sí, se encendió. Sí, profe. Gracias. Una última pregunta. Profe. Arriba cuando hizo un medio. Esa parte si te lo puedo repetir. ¿Esta de acá? Ajá. Ah, ya. Lo que he hecho es lo siguiente. No te preocupes. Acá está el exponente negativo. O para que me puedas entender rápidamente. Voy a borrar esto. Y a partir de ahora, puedes hacer esto. Si yo tengo así. X a la menos 3. Igual a. Perdón. X a la menos 3. Igual a 7. Se me ocurre. Si tú quieres que esto se vuelva positivo. Escribe lo positivo. Ya no le pongas el negativo. Pero, ¿qué vas a hacer acá? Lo invierte. 1 sobre 7. Otro ejemplo. X a la menos 5. Igual a 6. Tú quieres que sea X a la quinta. Ya. Escríbelo nomás. X a la quinta. Pero esto lo inviertes. 1 sobre 6. Y eso es lo que he hecho acá. Sí. Menos elevado a este exponente. Igual a 2. Quiero que esto se vuelva positivo. Y ya está positivo. Pero, ¿qué hago con el 2? Lo invierto. Un medio. Es esto lo que hemos hecho. Ahora sí se... Sí, gracias. Sí. Bien. Hasta ahí quedó claro. Creo que una señorita iba a decir algo. ¿Sí, hijita? ¿Todo bien? Sí, profe. Yo quería preguntarle la parte de la segunda línea. 2 a la 1 medio de la X. ¿Cómo salió? ¿Qué le va? No, segunda línea. No, no. Esta. Ah, esta. No, más arriba. No, no. 2 a la 1 medio de la X. 2 a la 1 medio. 2 a la... Ah, ya. Este acá. Sí. Ya. Primero hice esto. ¿Correcto? Ya. Ah, ya te entendí. 2 a la 1 medio. Ya te entendí. Ya te entendí. ¿Qué hice esto? Borro esto, ¿ya? Lo que hice fue lo siguiente. Esta nubecita dice 2 a la menos X. Tú lo puedes escribir así. 2 a la menos X. Puedes escribirlo así. 2 a la menos 1. Y toda la X. ¿Sí o no? Sigue siendo lo mismo. Menos 1 por X. Sigue siendo menos X. Pero 2 a la menos 1 es un medio. Y todo elevado a la X. Ah, ya. Entonces, eso es lo que hice acá, ¿ves? 2 a la menos X. Ahora lo escribí como un medio a la X. ¿De dónde sale un medio a la X? De acá. Acá está el proceso. Ahora sí. Ahora sí quedó clarijita. Sí, profe. Gracias. Y ahora sí. Perfecto. Bien. A ver, un ratito. Uy, nos ganó la hora. A ver. Pero vamos a la número 18. ¿Ya? Rapidito nomás. Disculpen, chicos. Me agarré tu espacio. En la número 18. Ya para que la persona que me preguntó. Dice acá, 9 a la X menos 4 a la X igual a 6 a la X. Lo que vas a hacer es lo siguiente, mira. Esto ponlo así. Como 3 al cuadrado sería 2X. Y acá sería 2 a la 2X. ¿Por qué 2 al cuadrado? Y acá colocas 2 a la X por 3 a la X. ¿Correcto? Y tendrías así entonces. O si quieres, haz un cambio de variable. Te llamas M cuadrado menos N cuadrado igual a M por N. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo pasas a dividir. A cada uno de ellos tendrías así. M sobre N y N sobre M. Igual a la unidad. Y luego lo elevas al cuadrado. De tal manera que vas a formar un binomio. Hablo de esta manera. ¿Correcto? Si no, ya el día viernes lo terminamos con paciencia. ¿Ya, chicos? Discúlpame, por favor, si me explayé. Pero la idea era que veas esos casitos. ¿Ya? Hoy día te estamos mandando el material, por favor. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense.